Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, venimos con muchísimas ganas de contaros cosas. Déjame contarte. ¿Cómo estás, Lola? Bienvenida. Muy bien, Miquel. Muy bien, aquí con todos vosotros, ya en las últimas semanas de este año. Eso es, ya acabamos en 2020. Que ganas ya tenemos de terminarlo y mandarlo a la porra, ¿eh? Va a quedar en la memoria de todos, ya yo creo que se va a quedar en el inconsciente colectivo el año 2020, casi como un antes y un después, ¿no? Totalmente, sí. El miércoles no pudimos estar, pero por causa ajena a nuestra voluntad de causa mayor. Pero aquí estamos, al pie del cañón, para escuchar vuestros audios y responder vuestras dudas, preguntas, escuchar vuestros comentarios. Como siempre, sé que tenéis muchas cosas que contarnos, pero pedimos, por favor, un poquito de brevedad, ¿eh? Que no nos mandéis audios de más de, a ser posible, tres, cuatro minutos. ¿Dónde nos lo tienen que mandar, Lola? Pues al más 34, si llamáis fuera de España, 688-736-631. No escribáis en el WhatsApp, sino mandar un audio de voz para que luego nosotros podamos ponerlo aquí y que a través de vuestra voz, los que nos están escuchando también puedan sentir, pues, las emociones que se transmiten a través de la voz. Que no solamente es lo que se cuenta, es cómo se cuenta. Es verdad. Y eso da ya muchísimas pistas para que podamos estar todos juntos y esa persona que nos hace esta consulta sea partícipe, realmente partícipe de nuestra conversación y de nuestro... Y luego vosotros con vuestros comentarios, pues, también os estáis haciendo partícipe en esta interrupción. Y hoy, entonces, como que... Te decía que como hay tantas peticiones y hay muchísimos e-mails, no vamos a poder atender los e-mails. Vamos a ir haciendo solo los audios, ¿vale? Venga, vale. Hoy vamos a irnos hasta Valencia, como ya os lo prometimos la vez anterior, con Pilar. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta, ¿no? Venga, venga. Vamos a ver qué dice Pilar. Hola, buenas tardes, Miquel y Lola. Bueno, pues, una de las experiencias que yo he tenido, y hace muchos años, pero siempre he tenido la duda de qué podría ser, ¿no? Bueno, pues, estaba durmiendo y de repente me desperté y vi a un señor y me dio tanta impresión que enseguida cerré los ojos. Y los volví a abrir, pero ya no estaba. Y, bueno, pues, seguí durmiendo porque no me dio miedo, no sé, cuando lo vi fue todo muy rápido, pero no sentí miedo ni nada. Y seguí durmiendo. Y al día siguiente, cuando me desperté, esa noche compartí a cama con mi compañera de piso, por circunstancias, y se lo conté. Porque como a mí no me sonaba de nada esa cara, le dije, me he visto a tal persona, esa sí, esa, y me dijo, no, no, a mí no me sonaba de nada. Bueno, y al cabo de los años volvimos a coincidir en el trabajo y un día salimos a almorzar y le digo, ay, ¿te acuerdas de aquel sueño que tuve? Y se queda así toda seria y me dice, sí. Dice, es que ese día no te quise decir nada, pero conforme me lo describiste, era como mi abuelo. Y yo me quedé y le dije, ¿y por qué no me lo dijiste? Ay, es que a mí todo eso me da mucho miedo. Y le dije, pues tráeme una foto, porque claro, yo tengo presente ese señor que vi cómo era. Y bueno, no me la quiso traer y me quedé siempre con la duda de si pudiera haber sido o no su abuelo y no sé por qué lo vi, ¿no? Bueno, era solamente eso. Muchas gracias a los dos. Un saludo. Bueno, bueno, Pilar, qué historia más bonita, ¿no? La gente dice que me da miedo los espíritus, yo no quiero saber nada de mediunidad, yo no quiero saber nada del más allá. Y es muy común, ¿no? Ver cómo hay personas que les da miedo. Yo siempre les digo, ¿pero miedo de qué? Si es tu madre, si es tu padre, si es tu hermano, si es tu ser querido, y aunque no lo conociste, es posible que ellos a ti, si te cuiden, si te conozcan, y vienen de un lugar de amor. ¿Por qué le vas a tener miedo a tu familiar, que además es una versión mejorada de lo que fueron, y que viene de un lugar de amor incondicional? No, no tiene sentido, quizás es la, no saber, ¿no? Quizás es la incertidumbre o la, iba a decir la inconsciencia, pero no es la palabra que estoy buscando. No, la ignorancia. La falta de conocimiento, eso es, ignorancia de cómo es realmente el mundo de los espíritus, lo que nos da miedo, ¿no? Y cuando ves a un espíritu, yo a todo el mundo le digo, muchas veces el mundo de los espíritus se comunica a través de símbolos, pero a menudo se presentan y los ves, y cuando los ves, los ves y los ves tan clarísimamente que igual que Pilar de Valencia va a ser capaz una persona de poderla reconocer en una foto. Cuando lo escuchas, lo escuchas, y lo escuchas de verdad, ¿no? Es que, no sé si ha dicho que vas a casarte o que te vas a comprar unas medias, ¿no? Te escuchas clarísimo y lo escuchas como dentro de tu oído, ¿no? Dentro de la cóclea. Entonces, yo creo que tuvo una aparición, ¿no? Esta persona que, además, cuando lo ves, eso quería decir, perdona, cuando lo ves y sientes su presencia, a menudo sientes también su amor y el sentimiento que quieren transmitir, que te deja esa huella, ¿no? Y yo creo, sin ninguna duda, Pilar, que esta persona era el abuelo de tu amiga, que ya, aunque no te enseñe la foto, ya te lo ha confirmado, ¿no? Me encajó, pero me daba miedo. ¿Qué opinas, Lola, tú? Pues yo opino que, primero, que el tema de las apariciones son mucho más frecuentes de lo que la gente se llama. Es que no lo cuenta la gente. Exactamente. Es que son cosas que se mantienen en silencio. ¿Con quién va a compartir esto? Porque, claro, esta Pilar lo compartió con la compañera de piso porque estaban durmiendo las dos juntas y ahora lo ha compartido con nosotros porque nosotros damos un espacio en donde todas estas cuestiones aquí se pueden discutir, se pueden hablar, se pueden, porque saben que la vamos a comprender. Uy, perdón. Pero, pero, esto no lo puede decir. Y que no censuramos a nadie y que aquí tenéis una plataforma que podéis expresar, si pedimos brevedad, lo único porque hay muchas peticiones, pero, vamos, que nosotros no elegimos los casos. A veces, no sé si te pasará, me dicen a mí por la calle, qué bonito programa, qué bien elegir los casos. No, no. No están elegidos. Sois vosotros. Llegan y digo, bueno, el último que ha llegado y del último para arriba. Y del último para arriba, efectivamente. Indica que hay mucha necesidad también, Lola. Sí, hay mucha necesidad de compartir, de encontrar un foro o encontrar un sitio en donde uno pueda expresar esto que le ha pasado, esta experiencia, sin que te tachen de qué es tu imaginación, porque eres muy fantasiosa. O, sí, claro. Son pamplinas. Son pamplinas, estaría soñando, dándole una serie de razonamientos, de argumentos racionales, cuando este tipo de experiencias no tienen que ver con la razón, sino que tienen, con la razón lógica, con el órgano cerebral de la lógica, sino que tienen que ver con nuestra parte derecha, con nuestra parte de intuición, con nuestra parte que está más abierta a otros planos de existencia. Y esto muchas veces, pues la gente no lo entiende. Hay muchas personas que están en el sota caballo y rey de la vida cotidiana, en el que voy a tener que comprar y qué voy a hacer, que se me falta dinero, que tengo que buscar esto, lo otro, y están justo viviendo una experiencia muy humana, estrictamente humana, y no se plantean que puedan haber otras cosas. Y si se las plantean, aparece el miedo. El miedo, por ejemplo, como hemos dicho, el miedo por la ignorancia, porque toda la base del miedo es la ignorancia. ¿Cómo qué? También lo desacreditan, digo, dicen, eso no puede ser, ¿cómo va a ser? No, no, no. Exactamente, totalmente. Lo desacreditan, no te dan crédito a lo que estás diciendo. Lo que tú dices no tiene credibilidad ninguna porque no tiene verosimilitud, no puede ser verdad. Y cuántas y cuántas y cuántas experiencias ocurren dentro de las casas que si salieran todas a la luz, simplemente por el gran volumen de todas estas experiencias, ya tendrían un peso suficiente y lo tienen como para que se adquiera una interrogante de decir, ¿esto qué es? Ya no digo que se le dé una respuesta, ¿no? Pero simplemente hacerse la pregunta de que aquí ocurre algo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso ya daría bastante verosimilitud y daría bastante tranquilidad. Claro, las investigaciones siempre empiezan con una hipótesis. Lo que pasa es que si yo oculto todo y no lo hablo y pienso que es algo de unos pocos, pues no le doy su lugar. No le da su lugar. Y luego también el mundo del espíritu, por esta ignorancia que se tiene, es algo que se sale del control, del control de las personas. Nosotros nos gusta tener todo controlado, saber que nos vamos a levantar a una hora, que vamos a tener una rutina, que cuando vamos a ir al supermercado va a estar abierto, que si vamos buscando leche va a estar en la estantería de la leche. Y todo esto nos da como una cierta seguridad, falsa o no falsa, pero nos da una cierta seguridad que el mundo del espíritu, por desconocido, pues no nos da esa seguridad. Es decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero Pilar dice una cosa que a mí me parece muy interesante y es algo muy común cuando aparecen este tipo de situaciones, apariciones o ruidos o tal. Dice algo que sucede con muchísima frecuencia y es que no le dio miedo. Ah, claro, es verdad. Yo cerré los ojos pero no me dio miedo. No me dio miedo. O sea, vi aquello, yo pensé, ¿esto qué es? No puede estar ocurriendo porque esta persona no puede estar aquí. Alguien ha entrado, ¿no? Cierro los ojos para ver si desaparece o que esto ha sido, no sé, como los niños cuando han hecho algo y quieren esconderse, en vez de esconderse cierran los ojos y como ellos no ven, creen que nadie lo está viendo. Pues lo mismo. Cierran los ojos, abren los ojos, ya no está esa figura. Tuviste suerte, Pilar, que ya no estaba porque a veces son persistentes. Pero luego dice, volví a cerrar los ojos y me dormí. O sea, una experiencia que no fue traumática, no le puso nerviosa, no le causó estrés, no le dio una palpitación, no salió despavorida. Claro, es que así es el mundo de los espíritus. Exactamente. Es que así es el mundo de los espíritus. O sea, ¿cuánta gente ha tenido este tipo de experiencia o ha escuchado una respiración al lado? Porque algunas veces son auditivos si escuchas una respiración al lado. Abres la luz, no hay nadie. Cierran la luz y sigues durmiendo. O sea, que eso ya te da a entender que el mundo del espíritu, cuando se aparece o cuando se manifiesta, provoca una reacción de tranquilidad, una reacción de paz. No provoca una reacción de estrés, incertidumbre. O sea, no vienen a ver si te fastidian la noche. Vamos a decirlo así, ¿no? Claro, pero fíjate la huella tan importante que dejó en Pilar, que aún y tras tantos años, aún se sigue acordando, se sigue acordando de la cara y es muy probable que la fotografía la pudiera discernir claramente y reconocer. Por eso también yo creo que tu amiga no te ha traído la foto, porque sabe que lo vas a poder reconocer. Y es como que mientras no tenga la certeza de que era él, puedo aún decir que no existió. Y entonces no tengo que encararlo. Entonces me escudo en eso. Pero claro, la amiga también ha cerrado los ojos. Claro. Si no veo, no existe. No existe, claro. Ahí está. Sí, sí, totalmente. Eso que decías tú de tener toda la vida planificada, que muchas veces, y yo creo que en esta época más que antes, tengo muchas expectativas, ¿no? De con 30 años tengo que estar ya con tal trabajo y con 35 tengo que tener ya dos hijos y una casa y tal. A veces en España no tanto, pasa más en otros países, que por un lado tenemos eso, ¿no? La frustración de cuando yo no cumplo eso y, bueno, el agobio que eso me surte, pero también cuando ocurre algo fuera de ese contexto, aunque sea bueno, me entra miedo, me produce el shock. ¿Qué pasó? Yo estoy segurísimo que ese señor, el abuelo, quería comunicarse con su nieta desde hace muchísimo tiempo y se estaba pareciendo a la nieta, pero la nieta pues no tenía esa antena puesta o no tenía la radio bien sintonizada y entonces pues no lo podía ver, no lo podía percibir y aprovecho ese día que estabas tú, que seguramente eres más sensible, eres más sensitiva, tienes más don, más capacidad para aparecérsele a su nieta. O sea, te elige a ti que de alguna manera estás como más abierta, más despierta, aunque estabas durmiendo, para hacerle llegar esa protección, esa aparición de que le está cuidando a su nieta, ¿no? A veces buscamos mensajes y la gente se obsesiona con el mensaje. Vino mi padre y no había mensaje. Se me presentó a mi abuelo y no me dijo nada. Vamos a ver, al espíritu le cuesta muchísima energía tenerse que presentar físicamente en un cuerpo que ya no tiene y muchas veces de una forma que tú lo recuerdes, que no es lo mismo mi abuela que yo para recordar, por ejemplo, a mi abuelo, ¿no? Porque lo hemos conocido y lo hemos vivenciado de forma distinta. Pero, además, pues, claro, tengo que darle como ese reconocimiento, ¿no? Tengo que darle como ese lugar. Y luego, también te digo una cosa, Pilar, que los espíritus son persistentes. Entonces, el que se aparezca, el que esté ahí, ya es un mensaje. Hombre. No tenemos que ir más allá de pensar ¿qué querría decir? ¿O por qué vino? Bueno, pues vino porque tú tenías más capacidad o estabas en ese momento con el don más a flor de piel para indicarle a su nieta que la está cuidando. Claro. O tenías menos... Porque fíjate que tu amiga ha adoptado una posición que a mí me parece pues también respetable, ¿no? En su libertad. Ella no quiere enseñarte la foto para que no le ratifiques que efectivamente su abuelo está ahí. Seguramente el abuelo ha intentado ponerse en contacto con ella en otras ocasiones y a lo mejor ella incluso lo ha sentido, lo ha percibido. Por eso no quiere, como dice Miquel, que se le ratifique la idea de que el abuelo está por ahí, ¿no? Pero es una opción y fíjate cuando tú en tu libre albedrío como ha hecho ella quizás, ¿no? No deseas ese tipo de contacto, ese tipo de contacto no se da. No se da porque si no crees en él, si le tienes miedo, pues no te va a suceder. Aunque estén ahí presentes, él de al lado lo puede ver y tú no lo ves. Claro, esto los espíritus siempre lo van a respetar. Siempre lo van a respetar. Tu libre albedrío. ¿Cuál es tu libre albedrío? El que le tienes miedo y no quieres ponerte en contacto con esas cosas, pues no te va a suceder. Nadie te va a forzar a que veas algo que no quieres ver o a percibir algo que tú no quieres percibir porque te dé miedo. O sea, que aquí hay varias lecturas y varias conclusiones. Es importante decirlo, Lola, también que los espíritus nunca pueden imponerse. Muchas veces hay personas que tendremos, yo creo que pronto también testimonios relacionados con eso, de me viene a dar un mensaje y yo se lo tengo que dar a su familiar. Bueno, eso también ya hablaremos porque hay que, como hay que respetar el libre albedrío, pero es una relación de a dos. O sea, tú si le dices al espíritu que no venga, no va a venir. Si tú le dices al espíritu que venga en sueños o venga solamente en la clase de yoga, pues lo va a hacer. ¿Vale? Y luego, sí que nos estamos muy acostumbrados en este mundo tan visual que vivimos de estas tecnologías modernas a percibir todo visualmente, pero hay muchas veces lo que decías tú antes, Lola, también, sensaciones, percepciones, sentir un aire, sentir un, oler un olor, tener una percepción, tener un conocimiento, saber algo, de repente no saber cómo lo sabes, sentir un tacto, un gusto, un sabor, también pueden ser muchas veces cosas del espíritu, manifestaciones que no les damos tanta importancia. Sí, y el mensaje de estoy aquí, estoy vivo, menudo mensaje, eso ya es mucho, eso ya es mucho. Bueno, la siguiente oyente me parece que es Ana de Extremadura, puede ser? Sí, 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 nos vamos a ir a Ana de Extremadura, ya cerquita ya de la Navidad, Ana de Extremadura, que, bueno, es un caso también, nos cuenta unas experiencias muy interesantes, bueno, si os gusta lo que hacemos, por favor, suscribiros al canal de Medio Miquel Litoralde, o, y, o, de Doctora Lola Aparicio, y darle a la campanita. Muy bien, pues nos vemos en el próximo programa con esta nueva oyente, con Ana de Extremadura. Ana de Extremadura. Un besito. Gracias. Adiós.